Debajo de tu ropa empieza el poema rimando el arrecife con la arena hurriendo maravillas de sal en la lengua haciendo del idioma el cuento de un aroma de luna en flor Debajo de tu ropa la magia se quema tornándose de carne la belleza la trama que encendía detrás de la seda es fruta que madura, inflama de locura el corazón detrás de tu vestido arde una ciudad como ninguna la literatura de un dios sin alarde que cuando te desnudas el universo aplaude y es tanto que me voy sobre el oleaje por el filo de las azoteas por la soledad de los balcones por el ajetreo en las aceras por la sangre que dejan las canciones por la plaza pública indefensa y el misterio de los callejones por el sueño sucio en que me entregarás andamos buscándote la lluvia y yo con las mismas intenciones Debajo de tu ropa está la tormenta que disfrazada de quietud espera que lleguen los presagios de alta marea que llegue la caricia la mano que precisa le apaga el sol Debajo de tu ropa está la vereda que quiso perpetuar la primavera bendita esa semilla y tramposo el poeta que puso el erotismo al borde del abismo sin precaución detrás de tu vestido arde una ciudad como ninguna la literatura de un tío sin alarde que cuando te desnudas me explicas el arte y es tanto que me voy sobre el oleaje por el filo de las azoteas por la soledad de los balcones por el agenteo en las aceras por la sangre que dejan las canciones por la plaza pública indefensas y el misterio de los callejones por el sueño sucio en que me enredas andamos buscándote la lluvia y yo sobre el oleaje por el filo de las azoteas por la soledad de los balcones por el ajetreo en las aceras por la sangre que dejan las canciones por la plaza pública indefensas y el misterio de los callejones por el sueño sucio en que me enredas andamos buscándote la lluvia y yo con las mismas intenciones iuuh, 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 iuuh ¡Gracias!